María Dolores Jury, soy bióloga. Quiero contarles hoy por qué es tan importante promover la producción de miel. Apis melífera es una abeja, es una abeja exótica en nuestro país, es cierto. Y como ustedes saben, en todo el mundo estamos muy preocupados con la disminución de las poblaciones de abejas. En este sentido quiero aclarar algo. Cuando hablamos de la extinción de las abejas y de lo que esto produciría en el medio ambiente, no nos referimos solamente a Apis melífera, que es la abeja que todos conocemos, sino que nos referimos a todo el grupo de insectos que se incluye dentro de lo que son las abejas. Las abejas, este grupo de insectos, en realidad es muy diverso, son muchísimas especies y son las encargadas en gran parte de la polinización de las plantas. O sea, llevar el polen de una planta a la otra y de esta manera promover la reproducción de estas plantas. Por eso es tan preocupante que las poblaciones de abejas disminuyan, porque si disminuyen las poblaciones de abejas, también disminuye la polinización de todas estas plantas. Y por lo tanto van a disminuir también las poblaciones de plantas. No solo las abejas son polinizadoras, hay otros insectos, además hay aves, y hay murciélagos que polinizan las plantas. Pero las abejas es el grupo más grande. Por otro lado, y esto desde el punto de vista de ecóloga, producir miel no produce un fuerte impacto en el ambiente. Si bien Apis melífera es una especie exótica, y también es cierto que tenemos otras abejas que producen miel y que podríamos estar investigando sobre el potencial que tienen estas mieles también. Pero lo cierto es que Apis melífera no produce un impacto tan fuerte. Si nosotros manejamos más o menos la producción de miel, el impacto que produce es mínimo sobre el ambiente. Por lo tanto, la verdad que la producción de miel, más allá, que produce un alimento sano, que nos aporta muchísimo al organismo, a tener una vida sana, también es cierto que no produce un impacto en el ambiente. Entonces, por eso es que te digo, desde mi punto de vista de ecóloga, de bióloga, adherite a la campaña, sumale miel a tu vida.